La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados prepara una estrategia financiera para rescatar a través del presupuesto de 2019 a 1.228 alcaldías del país, ya que se les acabó el dinero para pagar la nómina, la luz eléctrica, el agua, así como los laudos judiciales y laborales perdidos. Presidentes municipales no tienen recursos. Los presidentes municipales son los que más han venido a buscarnos y sabemos la situación complicada que hay. Algunos no tienen recursos para la cuenta corriente, asegura Benjamín Campos Equigua, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Al menos 50% de los municipios no tienen «lana para pagar», por lo cual debemos buscar un nuevo esquema de financiamiento y tenemos que cuidar bien los recursos, dice el diputado de Morena El Sol de México. «Política se tendrá que buscar una reingeniería para que los municipios sean viables, porque cada que toma posesión un alcalde llega con su equipo de trabajo y se convierte en una bolsa de trabajo», agrega. «Municipios tienen una deuda de 49.000 MDP en México. Hay 2.457 municipios en todo el país. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, tienen una deuda de 49.395 millones de pesos al 30 de junio de 2018. Casi la mitad de los ayuntamientos en el país tenía hasta el 31 de julio pagos pendientes por 6.105 millones de pesos por el consumo eléctrico, de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad CFE, al menos 3.781 millones corresponde a 85 municipios del Estado de México, encabezados por Ixapaluca, Texcoco y Chicoloapan. El primero de estos, ubicado en la colindancia con la Ciudad de México, tiene pagos por cubrir desde octubre de 2009. «Sociedad, traen problemas de endeudamiento, traen problemas de endeudamiento, traen problemas de deuda con la Comisión Federal de Electricidad y con Conagua, así como problemas de laudos judiciales», afirma Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de la bancada del PT. «Los ayuntamientos pierden todos los laudos judiciales, algo que se convirtió en uno de los más graves errores», manifiesta el legislador. «Entre 50 y 80% de los municipios se comen su presupuesto en gasto corriente», agrega. «Finanzas, están llenos de deudas, la Comisión tiene convocada a una especie de convención a diputados locales y federales para revisar el presupuesto para los municipios el viernes y sábado y ahí se tratarán estos temas complejos, porque los gobiernos de los estados están llenos de deudas», expresa Sandoval Flores. Benjamín Campos Equigua añade que están preparando un esquema para atender a la mayoría de los presidentes municipales quienes todos los días acuden a la Cámara de Diputados. «Punto. Es de suma importancia que los municipios sigan gestionando obras, al final de cuentas la ciudadanía, lo que busca es bienestar en los servicios públicos y va de acuerdo al nuevo proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador», concluye Benjamín Campos de Morena.